La fiesta de la Virgen de los Desamparados llenó un año más las calles de Valencia. Cientos de devotos se acercaban al centro de la ciudad para esperar el inicio de los actos con la misa de descoberta. La celebración tuvo lugar a las 5 de la mañana en la Basílica Barrotada de fieles, muchos de ellos procedentes de diferentes localidades estas, peregrinar a pie durante toda la noche. A las 8 de la mañana comenzaba la misa de infantes en la Plaza de la Virgen. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo un llamamiento en su homilía a estar atentos a las carencias y necesidades de los hombres. No podemos estar ajenos a una carencia, pobreza o desamparo fundamental en nuestro tiempo. La carencia e indigencia de Dios, el despojo de humanidad y de verdad que padece el hombre de hoy, la quiebra moral que denuncia ese despojamiento y desamparo, la pérdida de esperanza que están en la base y ese origen y resultado de ese olvido de Dios, el vivir en la periferia de su ausencia. Nos encontramos ante ese hombre en el mayor de los desamparos, solo, pobre, enajenado, malherido en su interior, para anunciarle la buena noticia del hombre que es Jesucristo, al que la Virgen, nuestra Madre y Patrona, muestra como al niño con la cruz y nos lo ofrece y entrega como luz, esperanza, vida, rostro humano de Dios. Al final de la Eucaristía, Monseñor Esteban Escudero dirigió unas palabras a la diócesis tras ser nombrado Obispo Auxiliar de Valencia. El prelado señaló su voluntad de entrega por los más débiles y por la expansión de la alegría del Evangelio. Y a vosotros, valencianos, sin distinción, y a todos los que habéis venido a esta tierra buscando trabajo y una situación mejor para vosotros y vuestras familias, os declaro ahora mi sincera voluntad de entrega para conseguir lo que el Papa Francisco nos pide, preocupación por los más débiles y la expansión de la alegría del Evangelio. Junto al Cardenal Cañizares concelebraron 11 arzobispos y obispos valencianos, entre ellos Monseñor Escudero. Junto a ellos también concelebraron los miembros del Consejo Episcopal del Archidócesis de Valencia, el Clero de la Basílica de la Virgen, el Cabildo de la Catedral y decenas de sacerdotes y religiosos que repartieron la comunión entre los participantes. Terminada la misa de infantes, miles de devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu en el traslado. La Virgen de los Desamparados realizó el tradicional recorrido a hombros de los valencianos, acompañada de poesías, cantos y expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la Catedral, la imagen presidió la solemne misa de Pontifical oficiada por el Cardenal Cañizares. Ya por la tarde, miles de valencianos volvieron a reunirse en el Centro de Valencia para asistir a la procesión en honor a la Mare de Déu, que fue recibida entre vítores y pétalos a su paso por las calles. ¡Viva! 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 Gracias.